El estando del cuerpo humano El estando del cuerpo humano es una muestra que está dedicada para la gente que pueda conocer las componentes que normalmente conforman el cuerpo humano de una manera rápida, fácil, didáctica y directa. Uno quizá va al médico y dice le duele el hígado, le duele el estómago, pero es difícil saber de lo que estamos hablando sin haberlo visto. Estas muestras en su mayoría tienen un tratamiento especial del que normalmente se utiliza. Es un reemplazo del agua normal del cuerpo por unas sustancias siliconadas que generan un ambiente hostil para lo que es microorganismos que normalmente descomponen el cuerpo y al mismo tiempo no deja que los músculos se descompongan y se retraigan, lo que haría que el proceso de descomposición normal del cuerpo de base de horas a años. Están los que se impresionan cuando la ven por primera vez, están los que no reaccionan, aunque estamos hablando de cuerpos reales, están los que prácticamente no les importa y hay gente que al contrario está mucho más curiosa tanto de cómo fue hecho el proceso y además empiezan a hacer preguntas de lo que estamos hechos. Por ejemplo, en este cuerpo que tenemos acá atrás, lo primero que preguntan es, por ejemplo, si la glándula mamaria es de esa forma o no. Son cosas que nosotros vamos contestando de la mejor forma posible, tratando de no entrarnos demasiado en cientificistas para que la gente lo pueda entender. Sí, la verdad que en cuanto entré, vi sobre el cuerpo humano y dije primero, vamos acá. Soy enfermera, hace muchos años que no ejerzo, por eso me interesó mucho ver más profundo, vamos a decir, lo que es del cuerpo humano. Me encantó cómo se entiende perfectamente, no por libros, sino que uno ya entiende cada característica y cada cosa del cuerpo humano. Y todo lo que tenemos adentro, la verdad que no sabemos todo lo que tenemos, pero muy bueno, muy lindo. Está muy buena porque si no, uno no entiende nada de lo que está ahí. Y buenísimo que esté en Tecnópolis, así todo el mundo lo puede ver.